Bueno, seguimos adelante. ¿Cómo están todos? Muy bien, señor Babil. Bárbaro. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo anda todo? Muy bien. Bueno. ¿Qué novedades, chicos? Cuenten ustedes que hoy es viernes. Dato político, lo dejaron afuera Alberto Fernández, presidente de la Nación, de la mesa contra la inseguridad en Santa Fe. No forma parte, vos me dirás, bueno, está bien, están sus ministros delegados. Pero también habla del rol de Alberto Fernández casi, ya por momentos testimonial, en el que no está invitado a esa mesa. Está Aguado, ministro del Interior, está Agustín Rossi, a quien designó Alberto Fernández para hacerse responsable de lo que está pasando y que en Santa Fe no es muy querido porque pierde hasta las internas y es de Santa Fe. Y está el gobernador Perotti que hace meses viene pidiendo la intervención de las fuerzas de seguridad de la gendarmería que estén presentes en Rosario. Yo no sé si hay una señora de Rosario que me ha llamado si quiere salir al aire. Si quiere salir también puede ocultar su identidad porque la última vez que salió acá iniciaron una causa penal por haber salido. Vos fijate que hay un montón de medios que están resguardando la seguridad de las personas que salen al aire porque dice que los narcos van a la casa y los buscan. O sea, es una locura lo que se está viviendo. Mientras a los narcos vos les des teléfono las cuatro comidas diarias y no digas como dijo este presidente, amenazan a un rosarino y los que están adentro no comen un plato de comida. Pero como tenés a esta interventora de los penales desde justicia legítima, ¿cómo es que se llama? En este momento está de vacaciones la señora. Mientras tengas a esa mujer van a seguir los narcos haciendo lo que se le cante el culo. Hasta que no echen a esa mujer y pongan a una persona neutral los narcos van a seguir haciendo lo que se le cante el culo. Sí, hasta que tampoco se acepte como que, bueno, ya ganaron, no podemos hacer nada. La aceptación del gobierno que están metidos en el medio de la sociedad y que es así la naturalización también hace a que no se haga nada. No hay intervención. Mirá lo que pasó, te cuento lo que pasó con una maestra, Babi. Sí. Una chica de menos de 30 años, tiene dos nenes muy chiquititos, dos bebés, está en su casa, ya vive sol, alquila, le cuesta mucho, se vuelve de maestra, en un PH, estamos hablando de Rosario, estaba tomando mate. Ah, sí, sí, lo vi. Lo viste. Le tiró a la casa y tuvo que poner un cartel, le dijo la policía. Tuvo que poner un cartel. Pero hija, nosotros lo vivimos cotidianamente, vos vas a la comisaría y decís, mira, recibí un llamado que me escucha en el teléfono, y de dónde lo recibiste. Y si lo hubieras sabido, no te venía, venía con el número y esta persona me está amenazando. Y bueno, la vez pasada me amenazaron, va, una banda de estos boludos que se pasan el número. Fui a la de ahí, investigaba, después dieron la causa cerrada, porque no hacen nada, no se calienta, no les importa. Ahora cuando están muertos y se lo venían amenazando, parece cerrado. Ahora, vos fijate que todas las familias... Sí, perdón. Hola. Hola. ¿Cómo te va? No voy a dar tu nombre, porque preferiría preservarlo. Ah, bueno. Lo único que voy a decir es que vos sos penalista en Rosario, contame. Sí, ¿qué querés que te cuente, Bavi? Me contame lo que... ¿Por dónde querés que empiece? Empezá por el principio y contanos todo, porque yo hace rato que tengo contacto con vos, que me vas pasando lo que te hicieron, una denuncia penal por hablar por radio, lo que hacen los fiscales, el negocio de la droga, cómo se están enriqueciendo el Poder Judicial gracias a las coimas que meten los narcotraficantes. Hablamos calzón quitado, ya creo que las cartas están echadas con los balazos de ayer. Sí, mirá, yo te voy a contar, yo soy licenciada en Seguridad Pública, vos ya lo sabés, tengo máster en Israel, en otros países también, pertenezco a un club intelectual en materia de seguridad que es internacional, hacemos trabajo de campo y demás, pero en este país, viste, no podés trabajar en ningún lado, porque si no pertenecés... Bueno, no importa, eso no es el tema. Bueno, yo te voy a contar. Vamos al tema de Rosario. Entonces, claro, cuando vos hablas de algo sin tener un respaldo político, a eso iba, te carpetean, es así de simple. El tema es el siguiente, todos hablan de Rosario, lo usan como una, digamos, una propaganda política, pero nadie conoce cuál es el paño de Rosario. Porque los políticos que realmente conocen el paño no salen a hablar, todos los medios. Vos me escribiste algo, si lo puedo decir, de cómo se reparten los territorios del narco a los políticos. Claro, todos los narcos acá responden a políticos, porque si no, eso es el ABC, si no, no estarían trabajando tan libremente acá en el territorio. Eso son las tres patas para que exista el narco en una ciudad. Hay tres patas que están trabajando conjuntamente, si no, es imposible. Eso es materia corriente en cualquier país del mundo donde haya narcotraficantes. ¿A qué político responde? ¿A qué político? Sí. Y el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. No, no, pero parecemos Alberto, viste, que desparramamos para todos lados. No, 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 acá hubo un fiscal que estuvo sancionado por el Poder Legislativo, porque tuvo una causa penal grave, porque liberó a un narcotraficante que no se lo podía liberar, que después apareció muerto. Y que hizo la legislatura y le dio 15 días, creo, de sanción de apercibimiento. Entonces, con eso me da cuenta que están todos relacionados uno con otro. Si yo no me equivoco, y si querés decirlo y si no decísme que me equivoqué, hablé con otra persona, no hay problema. En un momento, hablando con vos o con otra persona de Rosario, me dijo que estaba muy contento, muchos fiscales y muchos jueces, porque nunca habían recibido tanta guita como desde que estaba en el narcotráfico en Rosario. No, eso no lo dije yo. Yo lo que digo, lo que dije yo y lo dije en otro programa tuyo, es que acá hay que controlar qué gastos tienen los funcionarios públicos. Porque todos viajan tres, cuatro veces a Europa, el nivel de vida que tienen... Bueno, pero ¿quiénes son los funcionarios públicos? Me refiero yo a fiscales, jueces... Ah, bueno, más o menos lo mismo, sí. ...del poder ejecutivo... Sí. ...es como que llegan al poder y les cambian... Sí, entonces habrá sido eso y lo entendí mal, sí. Sí, escúchame yo... Acá no hay control. Mira, mi idea... Te voy a contar algo. Pará, 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 escúchame, 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 perdón. Sí. La idea mía no es castigar a la víctima ni exponerla, ni tampoco apretarte para que hables, ¿eh? Así que cuidado, vos decís lo que quieras. Lo único que pido... No, no sé lo que te voy a contar. No, lo único que pido es nombres para que esto sea una nota y no sea un chumerio de Rosario como era para una vieja que iba con un cuchillo en la cintura. No, no. Porque acá está muriendo mucha gente y yo sé que vos estás peleando hace rato y que ningún político te dio bola. Es más, te mandé a hablar con Patricia Burri, no te dio bola, te mandé a hablar con algunos políticos para que veas lo que sabés y nadie te dio pelota. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, es verdad. Bueno, listo. Es verdad. Sigamos. Vos fijate el tema este de Pujaro. Pujaro, le han hecho escuchas, fueron no solamente viralizadas, sino que también están en el tribunal. Salieron diciendo todo mentira. No, no es mentira. Es la voz de Pujaro, es la voz de Baclini y es la voz del difunto, el fascicido Lissi. O sea, eso se lo pueden decir a la gente que no los conoce, pero uno que los conoce y que habla a diario con ellos, saben que es la voz de ellos. Bueno, todo lo tapan, todo lo tapan. Entonces, y esa persona se vuelve a presentar en un cargo, lo vuelven a votar y así nos salimos del círculo, salimos del círculo vicioso. Esto es una barbarie cirquense. Sí, yo lo que vi ayer, te digo honestamente, fue el circo de lo que ya sabemos. O sea, que esos tiros están todos los días en concesionarias de auto, en restaurant, en todos lados. Ahora porque la familia de Messi tomó preponderancia, pero estamos acostumbrados. Igualmente, yo creo que esos tiros no vienen del narcotráfico. O sea, vienen del narcotráfico mandado por los políticos. Tal cual, tal cual. Esto es todo político. ¿Cómo se termina? La política maneja todo. ¿Cómo se termina esto en Rosario? Sí, acá tenés que sacar a la luz un montón de cosas. Lo que pasa es que no se puede, porque los medios están comprados, está todo tapado. Esto es una olla de presión. Pero tuvimos, por ejemplo, un secretario de seguridad que fue Rossi, que era rosarino. ¿No hizo nada? No, nunca hizo nada. Nunca hizo nada. Vos fijate, Pujaro también fue ministro acá de seguridad. Las bandas de narcos existían y existieron. ¿Se puede sospechar que de los robos a los dos polvorines que le robaron en los dos ministerios de Rossi, no en el mismo, fueron a parar las bandas de Rosario? Y creo que eso lo habían comprobado en su momento. Ah, mirá. Mirá, bueno. Creo que lo habían comprobado. Yo me manejo... Todo el cordón, todo el cordón industrial habla de eso. Yo me manejo por... Acá se sabe, se sabe todo. Yo me manejo por hipótesis, como el periodismo, no tengo certeza, pero voy a ver igual y me van cerrando las puntas perfecto. Sí, mirá, yo te voy a contar algo que te quería decir en los juicios de bandas narcos. Siempre la policía federal de acá de Rosario, que en realidad es federal, es argentina, llega a la investigación hasta el límite con Buenos Aires. O sea, ellos van a Buenos Aires, persiguen a los narcos, ven que compran la droga en Buenos Aires, pero ellos no pueden hacer nada por una cuestión de jurisdicción. ¿Cuándo? En todos los países del mundo, como esto es un delito complejo, se aborda en todo el territorio. No es que esta provincia es mía, la otra es tuya, yo no puedo entrar. No, no, precisamente como es un delito complejo, hay que abordarlo integralmente entre todas las autoridades. Y yo lo veo, esto a diario en los juicios. O sea, llegan hasta el límite de Buenos Aires, pero a los de Buenos Aires, que son los que entregan la droga, no le pueden decir nada. ¿Por qué? Porque otra jurisdicción. Me está pidiendo, me está pidiendo... Ha causado en varios juicios de eso, que yo lo he dicho. Me está pidiendo... ¿Me escuchás lo que te digo? Sí. Vamos a dialogar, trata de no ser monólogo. Me está pidiendo tu teléfono, Cristian Ritondo, ¿se lo puedo dar? Sí, sí, por favor, con mucho gusto. Yo ayer dije que el único tipo que yo vi trabajar en contra del narcotráfico seriamente fue a Ritondo. Un tipo de diez procedimientos por día, a las cuatro de la mañana, a cinco. Y ojo que yo no recibo ni sobre de Cristian Ritondo. Cristian Ritondo es mi amigo, vino a mi cumpleaños, lo quiero mucho. Y si hubiera sido un hijo de puta, también lo decía, como lo digo de muchos amigos que son hijos de puta, o como la critiqué a Granata por el chaleco Antibala. O sea, no tiene nada que ver mis afectos con la realidad de la Argentina. Pero sé que el único tipo que supo trabajar muy bien la droga de punta a punta fue Ritondo, y el único que laburó 24 horas por día, todos los días. Porque es más, yo le daba lugares donde había denuncias en la radio, y a la noche estaba reventado el garito. Entonces le voy a dar tu número para que se comunique con vos. Perfecto, te lo agradezco. Escúchame, y de la camada nueva de gobernadores, de postulantes a gobernadores, intendentes, ¿vos decís que ninguno sabe nada de la droga? Y vos hablás con ellos y ellos no saben nada. Pero corren mucha guita. Dicen, no, yo en seguridad no tengo ni idea, pero tal cosa. ¿Y la hidrovía qué van a hacer? Y la hidrovía, vos no sé si recordás, en el Mundial, a los argentinos que los dejaron presos allá en Catar, salieron por la hidrovía. La cocaína salió de acá de, si no mal recuerdo, salió de Rosario. No me acuerdo si era San Lorenzo o Rosario, pero bueno, salió por la hidrovía, y eso fue noticia pública. Te iba a hablar del contrabando de granos en los diques secos de Rosario que son de políticos, pero eso lo dejamos para otro día que te saque al aire. Cuando quiera, porque yo fui abogada de los titulares de los puertos secos, así que cuando quiera podemos hablar de eso. Me encanta porque esta señora sabe todo, pero nadie le pregunta nada. Y la profesión se va, sí. Le preguntan, no, pero vos tenés que tener un ministerio que te cuide, no podés estar luchando sola como Quijote. Y después le preguntan a una vieja que va en batón si llevaba el cuchillo en la cintura. Te agradezco mucho, y ahora la producción le da tu número a Ritondo que se va a estar comunicando con vos. Bueno, te agradezco mucho. Un abrazo, Tanda. Un abrazo a todos, gracias. Hasta luego. No, para mí también me gusta. A mí también y no estoy tan bien. Sí, a mí también. Me pasó una peluquería. Digo, ¿cuánto tengo que esperar con esto? 40 minutos. Y levanta así el volumen y me pone reggaeton. No, hay música que hay que prohibir. El reggaeton es una de ellas. Bueno, pero es música, tío. Vos decís que hay que prohibir la música. El reggaeton es música. Por M de Larry Barrio Nuevo con un tema temblando que me haga calmar un poco. ¿Qué es esto? ¿Qué es División Palermo? ¿Me pueden explicar? Sí, es una serie que hay que es una parodia a la... ¿A dónde la pasa? A la seguridad urbana, digamos. Netflix. En Netflix. Yo la vi los ocho capítulos. Yo te digo una cosa, ¿no? Me parece discriminatorio que pongan a un enano como sensación, como actor. Porque puede ser un tipo de metro ochenta igual y que lo digan, sensación como actor. Igual que el que laburaba en la de la cárcel. Sí. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Lo que pasa es que justamente ese es el mensaje. Ellos ponen, hay un enano, un sordo, un judío, un negro. Está bien, pero eso es discriminar. Es que el discurso es que se ríen. La parodia es eso, claro. ¿Qué? Se ríen de los que discriminan. Sí, también es muy buena, pero se discrimina igual. Indirectamente, esto es como cuando se casan dos gays y sale en la tapa de la revista gente. Esto tenía que salir, como cuando se casan los héteros. No es ninguna noticia. Son gente que pueden laburar de cualquier cosa y no hay por qué... El actor se deshacen, tampoco es malombrando. Igual el enano está muy bien, ¿eh? Está bien, pero el otro también estaba genial. El otro estaba genial, sí, sí. Y bueno, dejálo, pero también no marcar... ¿Qué es enano? Lo que pasa es que la imagen vende más eso y hacer una serie hablando de los judíos enanos y riéndose de eso... ¿Te acordás cuando Tinelli los llevaba a jugar al fútbol sobre hielo? Sí, y vos te acordás cuando los tiraban, hacían tiraban enanos. Claro. Y vos te acordás cuando llegó al que le faltaba la gamba a bailar y al ciego que bailaba con el perro. Sí. Bueno... Del ciego me acuerdo, del otro no me acuerdo. Sí, yo me acuerdo que le faltaba la... Pero él los llevó por rating, no porque... Sí, sí, no por igualdad. No por igualdad, claro. Todavía está tratando de salir adentro del canal el chico porque nadie los llevó hasta la puerta cuando perdió. Sí. Igual hay algo que tiene la serie que sí hay baja línea política que es que cargan a la policía de la ciudad de Buenos Aires. Es obvio. Yo veo lo que es la policía. No sé si es a la policía o al grupo de prevención que hay. Mirate el Twitter del creador. Pensá que no están armados. Mirate el Twitter del creador y cada hecho que pasó en la ciudad de Buenos Aires ellos lo fogonean porque claramente tienen una... Igual es entretenida. Es muy bizarra pero entretenida. De hecho está número uno. ¿Cuántos capítulos, chicos? Poquitos. Ocho y están preparando la segunda temporada. ¿De cuántos minutos? ¿Qué sé yo? ¿Media hora? Porque últimamente se estaban extendiendo una hora y cuarto un capítulo, es un montón. Sí. Había que bajarlo. Son cortitos. Son chicos. Bueno, mejor. Un poco. Buenísimo. No lo vi nunca, no sabía nada, por eso pregunto. Sí, le dio mucha manija. Pero sí, pero igualmente esto de poner el chico porque bajito, sensación. También lo hicieron con el presidio. Y hasta le dieron un mar de infierno. Sí. Que Venturita, que mide dos metros, no lo vio. ¿Sabían eso? No. ¿No lo vieron? No. Buscá en internet. Bueno, Ventura lo empieza a buscar así, aparece el actor. Y Ventura la caniza a la vez y dice, ¿qué hace el pibe? Claro. Pero no, ese es el premio. Parece Capitanich con el maniquén. Igual. No, lo que me ha reído. Pero no del chiquito, la Ventura. No, no. No lo vi. Buscá en internet. ¿Cómo se llamaba el actor que hacía en el Marginal, el chiquito? No vi del Marginal. No me gustan, no soporto posar el Marginal. Disculpen. A mí sí. Está muy buena, está muy buena. Bueno, pero hay capítulos que quedaron afuera de esta serie. El Marginal es maravilloso. Sí, sí, está muy bien. Babi, seguro que a los letristas de esta serie se les olvidó este capítulo. ¿Querés escucharlo? Porque si hablan de la policía y se ríen de cómo actúa, se les escapó el capítulo de Aníbal Fernández con el diputado Angelini y su respuesta. A ver. Escuchalo. Ministro, sobre lo dicho por el presidente de la provincia de Santa Fe. El tema de Santa Fe. No puede ser. El tema acusatorio se tiene que implementar. Es urgente. Yo qué tengo que ver. Pero bueno, pero vos sos ministro de seguridad. Sabés que el sistema acusatorio es importante. Pero no lo explico, yo querido. Pero acá en el Senado de la Nación tiene que habilitar la confección de las comisiones. Es fundamental. Antonio, vos sabés que es fundamental. El planteo es muy gráfico. Se planteó a nivel... Estamos viendo la palabra del diputado Angelini con el ministro de Seguridad de la Nación después de lo que se habló en cuanto a materia de seguridad en la provincia de Santa Fe. Bueno, pero quedó eso en diciembre del 2019. No lo puedo empujar y obligarlos a hacerlo. Hace tres años que está en el Senado. Hay una decisión política. Le digo una cosa, Aníbal Fernández. Usted tiene que empujar y obligarlos a hacerlo. Claro. ¿Qué me está diciendo? No, si no es él, ¿quién? ¿Quién es? Claro, claro. No, sí, sí, se vende droga para los pibes en la esquina, pero yo tampoco puedo empujarlo. Ahora la van a nombrar a quién es. A Cristina. A ver. El presidente lo habló con el gobernador y los dos están decididos a impulsarlo. Bueno, impulsar. Pero tiene que mandarlo al Senado de la Nación. Entonces Cristina Fernández de Kirchner no quiere impulsarlo. No me decís vos que está en el Senado. Sí, por eso. ¿Entonces qué va a mandar al Senado si está en el Senado? Pero perdóname, pero ni siquiera se confeccionó la comisión, la bicameral. Bueno, se confeccionará en algún momento. No soy yo el que le tiene que decir al Senado lo que tiene que hacer. Gracias Aníbal, estoy muy seguro, tranquilo. Bueno, no lo digo por Aníbal ni por Cristina, lo voy a decir por muchos políticos que conozco. Si no me pueden controlar la droga a los hijos, se van a controlar el país. Déjense de hinchar las penadas. Vamos. De hecho, nadie está hablando de intervenir la provincia. Nadie está hablando de intervención. No. No digo porque dice que hay que empujarlos, porque no los puede empujar, pero sí los puede empujar. Perdón, y si hubiera que intervenir la provincia, ¿qué problema hay? Si es por seguridad nacional. Claro, si me voy a frenarlo. Pero nadie habla, la oposición tampoco. El propio gobernador le está pidiendo intervenir. Con la fuerza de seguridad. Alberto, Alberto está muy optimista. Está muy optimista, Babi. ¿Y tiene con qué? Claro, imagínate. ¿Con la cantidad de boludios que dijo? Si no se ríe. Ahora que se enteró que Rosario es parte de la Argentina. Sí, ahora que se enteró. Fue encabezando la inauguración del Festival Cultural con perspectiva de género. Ah, mientras se están amasijando en Rosario, él inaugura el festival. Es el marvis de la política. Y él dijo, vamos a ganar seguro. ¿Qué? Las elecciones, escucha. Yo estoy seguro que vamos a ganar las elecciones en las próximas elecciones. Antonio Cafiero decía, quien sueña solo, solo sueña. Pero quien sueña con otros, transforma el mundo. Yo les pido, por favor, no me dejen soñando solo. Sueñen conmigo. Vamos a cambiar el mundo de una vez. Yo no quiero, no quiero soñar con algo. Alberto, querido, te voy a explicar algo. Es una pesadilla. Sos una pesadilla. Escúchame, este, collar de melones. ¿No te parece que no podés cambiar nada? Un inútil, tres años de inutilidad. No inútil vos, inútil tu gobierno. No, 140.000 muertos de COVID, una conga en oliva. Todo lo que hiciste, todas las cagadas que te mandaste. Y vos no sos un sueño, sos una pesadilla para la Argentina. No vemos el momento que te voten en contra y te vayas. No vemos el momento. Pero, ¿sabés quién no lo ve? No, nosotros. Lo de tu mismo partido. Sos insoportable, Alberto. Es más, le harías un bien a la patria. Se te calla la boca. Nunca, yo hubiera hecho algo en tu lugar, honestamente. Pero yo todavía me quedo un poco de vergüenza. Muy poca, ¿eh? Desde que me saco fotos en bolas todas las mañanas, perdí la vergüenza. Me quedo un poquito. Mirá qué buena idea tengo. Andate a Rosario. Y metete entre la gente sin custodio. Y decir, vengo a poner el pecho con la gente de Rosario, que también es la Argentina. Y no. Ahí le inaugurás festivales. No hagas más pelotudices, que quedas feo. Voy a hacer cuenta que sos mi papá, aunque sos más chico. Dejá de hacer boludices que me hacés quedar mal adelante de mis amigos. Dejá de pabear. Igual, yo creo que está convencido que puede cambiar el mundo, porque no es la primera vez que lo dice. Está loco. No, no, pero yo creo que está convencido, porque no es la primera vez que lo dice. Eso es lo más grave. Es grave. Estuvo, uno de los que me acuerdo, una de las oportunidades que me acuerdo, fue cuando estuvo en México con López Obrador, que dijo que juntos iban a cambiar el capitalismo del mundo. Porque el capitalismo estaba hambriendo al mundo y ellos lo iban a cambiar. En plena pandemia, cuando acá nos estábamos muriendo de hambre, teníamos los negocios cerrados, estaban fundiendo las empresas. No, no, no se cree. Se lo cree. No, no, no es ni loco ni boludo, es un cínico. Es un cínico. Alberto es el cínico, además, vos fijate en los rasgos, ¿no? La patología de él. Él habla así, se busca una forma de hablar. Yo estoy seguro que si todos me acompañan, para que la gente diga, es Mandela. Y en un momento, cuando ve que está diciendo demasiadas pelotas, dices, se le salta la chaveta y se convierte en un asesino serial. Fíjate que el otro día el papelón de que la tuvo que calmar, moró. Moró, le agarraba el brazo y decía, calmar. Bueno, es que ese día, Babi, cuando él empezó los primeros 20, 30 minutos, él se nombró como moderado, un montón de veces. Pero el tipo que es zen, es zen siempre. Claro, claro. No se le sale la cadena después. Este pibe no es ningún moderado. Este pibe es un incompetente para el cargo, que no podría ser ni intendente de Quilmes, que heredó eso porque no tenía ningún honesto para poner, porque eran todos truchos y procesados y chorros. Y también los cagó, porque además de tan cínico que cagó a los que lo pusieron. Porque terminó mandándole en cana a Cristina Kirchner. O sea, ¿qué es mandarla en cana? No es que la denuncio, no hizo nada. Porque él se vendió como gestor de Cristóbal López, de Mañeto. Él era el que arreglaba las causas y también le cobraba a ellos. Y Cristóbal López se comió cinco años de cana. Está manejando las causas a él. Si yo llego, le prometí a todos, si yo llego, te saco de la cárcel. Y sí, eso es un chantapufi. Nosotros tuvimos cuatro años de un presidente chantapufi. Mirá que, que yo lo respeto mucho, decíamos que era un negro chantapufi, que era un mono, que era un mentiroso, que iba a la Ferrari y se cogía a todas las minas. Bueno, pero él te lo decía, salgo con la yuguito, me gusta la yuguito. Este es un mentiroso. Este es un cínico. Que nos mienta hasta con su matrimonio. Es un mentiroso serial. Y te digo más, a esta altura está juzgado, Alberto. Está juzgado y sentenciado por el país que sabe que es nadie. Por eso tiene dos puntos de aceptación. Con la diferencia. Es cierto eso. Que estamos tan en democracia, esperando que ahora vengan las elecciones para sacarlo. Pero no ves la hora. Ese es el familiar que vino por dos días y que de un año. Que no ves la hora que se vaya. Pero y él sigue boludeando, y como es cínico, él es capaz de sacarle sangre a uno que se está muriendo. Lo que pasa acá, cada día de boludeo te cuesta un muerto más en Rosario. Sí, pero él abusa de la democracia en los cuatro años. Obvio que sí, claro. Para hacer lo que quiere, ¿entendés? No, lo que digo es que no es gratis. Uno dice, bueno, se termina a fin de año. No, pero para que de acá a fin de año nos falta un montón de tiempo. Pero, y esto no lo voy a decir por el respeto a la investidura presidencial, pero el que compra un boludo como empleado, pierde la fábrica. Porque el boludo se corta los dedos con la guillotina y el juicio le cuesta la fábrica. Entonces, esto es por poner un boludo en un cargo. Vos pones un boludo diciendo que el boludo lo vas a usar y el boludo te funde. Son los costos, los costos. Esto es como una película. Pones a Robert De Niro, ganás 200 millones de dólares. Pones a Elegante y te fundís. Es así. Porque lo barato resulta caro. Y Alberto, dentro de la exposición que había de políticos que se podían comprar en ese momento, compraron a Loma Berreta. Y es carísimo, porque Loma Berreta hizo mierda la Argentina. Y nos hizo mierda la Argentina, le guste o no le guste. Y él dice, me voy como entré. No, va a tener que ir a Comodoro Pi a dar muchísimas explicaciones. Y la mujer también. ¿En qué gastó la guita? ¿Cómo financió sus viajes? Van a tener que dar mucha explicación, Alberto, la mujer y la cría. Todos, todos. La familia, la mujer que vive en la quinta. Los amigos de la mujer, el peluquero, el chino este, tetaferro. Todos van a tener que dar mucha explicación. No, no. Alberto se cree que haciéndose el decente, sale y le van a decir, bueno, la verdad que se vaya a su casa y nadie le va a reclamar nada porque es honesto. No. Va a tener que ir a dar explicaciones a Comodoro Pi como vamos todos los ciudadanos. Él tomaba café cuando no era presidente todas las semanas con dos de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, con varios fiscales, con camaristas. No es gratis que el que vos tomabas café lo insultes y lo ataques en cadena nacional. Te van a estar esperando. ¿Con quién tomaba café? Disculpame. Y con dos de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. No tenía relación con Rosencrantz, pero Alberto lo respetaba y de hecho antes de asumir como presidente dijo Rosencrantz, lo nombró Macri, pero tiene todos los méritos. Pero Rosencrantz y todos los jueces. Están todo el día con él. Él tomaba café con todos, arreglando las causas de los truchos. Sí. Mucha llegada. Y ahora dice las cosas que dice de ellos. No es gratis. Yo creo que Alberto no puede volver a la universidad porque nunca tuvo el grado de profesor universitario que dijo tener. No va a poder volver a tribunales porque quedó mal con todos los abogados. No va a poder ir a comprar una prepisa a la esquina porque quedó mal con la pizzería por los impuestos. Yo creo que Alberto va a ser un paria político, un paria civil toda la vida. Y además vive en la Ciudad de Buenos Aires y atacó a la Ciudad de Buenos Aires con nadie. El tema es si les importa, ¿no? Porque yo creo que si lo sabemos nosotros lo sabe él que va a terminar en eso. Yo te voy a contar algo. Yo te voy a contar algo. Yo te voy a contar algo. Nos importa. A todos. A todos. Ayer Beto Casela en Bendita. Yo no sé por qué Beto tiene esa doble cara que te lo encontró en la radio. Hola vieja, ¿cómo te va? Te abraza, te ves y después en Bendita parece que se agranda y te pega, ¿no? Me pegó porque yo hice un programa con cuño. La verdad que yo, cuño periodista, yo soy periodista, me invita. Hicimos las paces después de... Yo no, él a mí. Me mataba todos los días al aire, pero hicimos las paces. Ya estaba olvidado. Listo. Yo estoy en una etapa de los 70 años que me estoy dedicando más a la comedia que al periodismo. y tengo ganas de no tener... ¿Viste? No romper lanza con nadie. Es más, me preguntan, ¿estás peleado con Canosa? ¿No es loco? Vos, el día que ella empezó en La Nación, le mandé un saludo, ahora te lo muestro, divino, diciéndole que tenga mucha suerte. Si tiene suerte ella, tengo suerte de nada. Yo tengo un solo enemigo ya, Diego Birs. Todos los demás son compañeros de la U. La Negra Bernacci, Pergolini. Los pegamos un poco, no los pegamos, pero yo admiro a todos ellos. Son grandes en lo que hacen. A mí, la verdad que no me importa. Y salió a pegar. Bendita, ¿viste? Ani Ventura, con la que estaba de culo, me mandó un tipo que me quería regalar un par de botas tejanas. Es esto. Entonces llegué a casa y mi mujer me dice, te mató, Beto Caceres bendita por el programa que hiciste con Cunio. Y ahora les voy a contar la anécdota como volvimos a la noticia. Bueno, entonces pasó un informe hecho con mala leche, de eso que Beto siempre dice, no soy yo, babi, son los muchachos que editan, nosotros nada más. Bueno, yo controlo todo lo que sale en el programa mío, todo. Soy responsable yo, lo miro, lo mando. No sé cómo laburará cada uno, Beto, si vos laburás así, te van a meter en un quilombo. Bueno, y me acordé anoche cuando con él mismo nos invitamos a cagarnos a trompadas porque ya estaba podrido de los informes de Bendita. Y en el minuto después, lo llamé, le digo, Beto, imagínate, vos, yo siempre lo cuento, vos y yo cagarnos a trompadas en una esquina, qué ridículo, y nos reíamos, y nos hicimos amigos. Y trabajamos acá en la radio, nos cruzamos todos los días, viste, con un abrazo. Y que yo, a los 70 años, no tengo que darle explicaciones de nada a nadie y puedo hacerme amigo de la gente que quiero. Y pudimos haber tenido cruces con muchos periodistas y sin embargo hoy nos abrazo. Mirá, el cinema lejos, Leuco, es un gran amigo en este momento, un tipo maestro que yo admiro. Y en algún otro momento, antagónicamente, por ideal, les hemos estado separados. Nelson Castro, que yo lo admiré toda la vida, hoy me abraza y no puedo creer que me abrace Nelson Castro, nada menos, que es mi ídolo. No solo ellos, ¿no? También trabajar al lado de Majul y de toda esta gente enorme que... ¿no? Entonces me... ¿Por qué llegué hasta acá? Porque decía... Ah, porque la familia no es como uno. La familia sufre. A todos nos importa lo que digan de nosotros. Él venía por ahí. Entonces, vos decías, ¿vos te crees que le importa a Alberto Fernández lo que digan de él? Por supuesto, porque en este momento él está filmando la película. Yo me acuerdo cuando hice que era Contrafuegos. Terminó el estreno de Contrafuegos y al otro día a la mañana me llegaron todos los diarios y todo que me estaban destrozando vivo. Era como Tupac Amaru. Claro, yo me olvidé esa noche con todo lo del estreno que al otro día varían las críticas. Despiadado. Yo todavía no tenía espalda, no me podía defender, hoy me cagaría de risa y haría los 12 capítulos que tuve que levantar por Pergolín y Virce y compañía. Me acuerdo Patricia Beber le sugirió a Daniel a sacarlo de Canal 9 y levantarlo. La vez pasada la había Patricia Beber que creo que andaba sin laburo. Bueno, entonces, acá todos nos cruzamos en este ambiente, muy chiquito. pero por supuesto que cuando a vos te pegan le duele a tu familia. Por eso yo no me meto en la cama de nadie en lo posible y no le pego a nadie. Ahora, si vos me pegás yo te voy a destrozar. No es el caso de Beto, es una trivialidad de ese programa. Pero si vos me pegás yo te voy a destrozar. si me hacés daño, según la magnitud del daño que me hagas es la magnitud del daño que te voy a hacer. Y a lo mejor no pararía nunca como en el caso de Virce de hacerte daño hasta que el cura me cierre los ojos. Lo voy a estar detestando y haciendo mierda. Y no te puedo decir que no disfruté mucho cuando lo encontraron drogado y borracho en el Faena robándose una camioneta. Me parece que fue uno de los grandes momentos de mi vida para verlo de rodillas como tiene que estar un sorete que laburó toda la vida para Cristina Kirchner denostando gente desde sus programas haciéndote mierda por mandato como 6, 7, 8 duro de domar que ahora lo hace Dugan. Televisión registrada. No, televisión registrada esos programas que los mandan a operar en contra del otro. Pero que sí, yo vi llorar a mis hijos, vi llorar a mi mujer, la mamá de mis hijos, vi llorar a mi mamá con los informes porque una cosa es decir no me gustó como tuvo Babi y otra cosa es despreciarte con tu cuerpo, con tu físico, contra el gordo que hace de policía. Por eso todo esto duele. Hoy Alberto está en plena filmación. Hoy se cree que es gladiador. Que es gladiador. Pero después termina y viene la crítica. Cuando te vas acá te pegan, o sea, vos dejás siempre que le pasó a Cristina a la soberbia de los Kirchner. Dejaron, yo siempre decía, esto de estar dejando un periodista con un bate de béisbol atrás de cada puerta y van a volver por el mismo pasillo. Alberto no sabe que va a volver por el mismo pasillo. Vos fíjate que Cristina Kirchner en sus sueños más eróticos pensó que le íbamos a decir chorra de mierda. Jamás pensó que alguien le podía decir desde el llano ladrona de mierda. Y mucho menos que un juez le iba a decir la sentencio a seis años de presión en suspenso por chorra. Y le pasó. No, pero yo estoy de acuerdo con que a todo el mundo le importa lo que dicen de uno. Lo que me parece es que ellos es un costo que están dispuestos a pagar. No. Para mí sí. Para mí en ese nivel de poder y de dinero es un costo que están dispuestos a afrontar. Hay que ver cuánto le importa la... No son conscientes porque de hecho Ginés González García después de renunciar se fue a comer a un restaurante acá en en Santelmo creo que era. Te aseguro que la pasó muy mal. Por eso, la pasó muy mal porque no era consciente todavía de lo que la sociedad pensaba de él. ¿Quién es? La pasan mal. Apenas renunció se fue a cenar a un restaurante donde lo echaron. No es grato que no puedas caminar la calle. Pero vos sos... Pero vos no sabés cómo la pasan. Y decir que todavía tienen un pueblo cobarde... Yo me subo a un avión... A ver... Yo me subo a un avión y me saluda todo el avión. Bien, mal, hasta los kineristas. Hola. Ellos no pueden subir al avión porque lo putea la azafata. El problema que Cristina tiene y no se lo saca de la cabeza es como dos marginales que es el público de ella. Jóvenes que seguramente votaron el kirchnerismo y la intentaron matar. Sí, a mí eso no me importa porque realmente eso es un problema que tiene que ver con el lumpenaje que ellos manejan en las redes, toda esta mugre que se maneja en las redes. A mí lo que me importa es lo que hizo con el país. Y lo que no entiende ella hoy, que es ladrona, y lo que no entiende es que cuando se presenta al lado de Alberto y de la hija de Moró no se presenta la vicepresidenta, se presenta la chorra esa condenada. Y debe ser muy desagradable, calculo, para una persona que tenía ambición de ser la reina de Argentina, pasar a ser la chorra de Argentina y el mejor ejemplo de lo que es este, la, 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 el, el, ¿cómo se llama esto? La promiscuidad política de la Argentina no es grato. Además, te digo, poné que se retire la política mañana. Cristina, no va a poder salir a la calle y si sale tiene que salir con seis custodios. Eso es tremendo. Y sabés que creo que cuando estos dos boludos hijos de puta la quisieron matar le dijeron también no vas a poder salir a la calle. Tomó conciencia de lo que todos tomamos conciencia mucho antes que ella, que somos mortales y que somos punibles de una hora en la cabeza en cualquier momento. Y eso la preocupó porque ella pensaba siempre en sus sueños eróticos que este, iba a salir y todo el mundo y decía ahí va ahí va la Inmaculada, la salvadora de la patria, ahí va la, la, este, Sí, sí, el discurso Grandinetti va. El discurso de la, es lo más grande y lo único que nos puede salvar. Otro alcahuete más. Entonces, eh, pero también pensó Grandinetti que iba a ser Marlon Brando y quedó reducido a un Grandinetti. Fíjate que hoy le contaba yo a una amiga esto que estoy elaborando ahora que son los hombres de las orejas azules, ¿no? Ellos tienen todos orejas azules y piensan que los que tienen la oreja del mismo color que la mano son anormales. Se juntan todos en grupos de pertenencia. Los Grandinetti, los Echarris, los Duplá, todos estos junto a la Guazorra, todos estos hacen una ronfla de orejas azules que creen que los que tenemos las orejas normales somos defectuosos sin darse cuenta que no es normal tener orejas azules. Entonces, yo creo que el gran problema de esta gente es que está cayendo en una realidad que pensaban que era una panacea. Habíamos descubierto el imperio. De la mano de Cristina éramos dueños de la Argentina. Teníamos el Inca para hacer películas, Canal 7 para tener trabajo, los ministerios para meter a la familia, la justicia para perseguir a los que piensan diferente. Y hoy se dan cuenta que pasaron a ser la carroña de la Argentina. Hoy son la carroña del país. Hoy son el mal ejemplo. El mal ejemplo. Y eso es como cuando querés hablar de un hijo de puta habla de Barreda. Y cuando querés hablar de un corrupto habla de Cristina. O sea, es terrible ser el mal ejemplo de un país. Y te digo, y no es gratis, y se paga caro, chicos. Se paga muy caro. Yo creo que algún tipo sintió mucho placer en abusar de una menor. La condena de por vida es terrible. Los dos segundos de placer que sentiste en ser un degenerado los pagás el resto de tu vida. El resto de tu vida. Entonces, creo que a ellos le está cayendo la ficha y esos son los nervios que tienen. De que son una porquería. Y creo también que la porquería que mostraron en el Congreso el otro día de la hija de Moró haciendo de Sparring, Cristina como condenada poniendo moines dentro del colágeno y Alberto hablando pelotudeces, lo tuvieron que tapar con los tiros al supermercado. O sea, sacar el foco de atención y llevarlo a Rosario para que nadie diga que esta gente desastrosa estuvo haciéndose papelón usando algo tan sagrado como el Congreso para la democracia. Por eso te digo que es político. Usando el narcotráfico es político. Yo creo que fue mucho más grande el papelón que hicieron los tres del Congreso que los tiros al supermercado de Messi. Sí, y atención con eso porque es algo que nosotros capaz pasamos por alto porque se naturaliza. El presidente violó su propio DNU. O sea, vos tenías a una condenada que es Cristina a un presidente que tuvo que hacer un resarcimiento económico, llegó a un acuerdo por haber violado su propio DNU durante la pandemia y a Moró quien por una palabrita prohibió el ingreso de entradas de vacunas. que además se cree que es un pedo del Papa porque tiene una grande que se cree que maneja la República. O sea, vos tenías una apertura de sesiones ordinarias totalmente extraña con personas que casi todos tenían una condena. Casi todos. Una locura. Bueno, les mando a mi amigo Picasso un saludo que es el mecánico que me atiende pero más un amigo un chico que sabe mucho y es muy prolijo y muy bueno me está escuchando y te mando un beso muy grande. ¿Tenemos tanta? Vamos. Bueno, mientras seguimos degustando esta media luna vieja obsequiada por el programa de Ari Paluch. Creo que es el de Ari Paluch de la semana pasada. De la semana pasada seguimos con el programa adelante. Tan verde la mera. ¿No son de pistachos? Mata el hambre más urgente. Sí, sí, sí. Un panel de buenos. Te mata. Te mata. Hablen porque cuesta. Hay que bajar. ¿Sabés que hay una polémica? Que vos lo venís tocando el tema. ¿Qué es lo que está pasando con China en la Argentina? Se partió dos dientes. Ahora lo tocaron en el Congreso de los Estados Unidos. Habló una congresista cercana al Partido Republicano que fue cronista de la CNN en español. tiene relación con la inmigración, es ascendente cubana, se llama María Salazar. Hoy le contestó el gobierno argentino. Esto es lo que dijo en el Congreso norteamericano la congresista María Salazar que es el audio 4 titulado Débora. Lo voy a decir en español para que quede muy bien claro a mis amigos argentinos. Su presidenta y su presidente está haciendo un pacto con el diablo que puede tener consecuencias de proporciones bíblicas. Los Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados porque no se puede tener un aliado que fabrique y exporte aviones militares chinos y que se los venda a los vecinos. Hay dos mundos, el mundo libre y el mundo de los esclavos. Espero que los argentinos se queden en el mundo libre. Hoy le contestó el embajador argentino en Estados Unidos Jorge Arguello diciendo que es falso esto que no existe infraestructura o presencia militar de una potencia extra regional con excepción aquella que corresponde a la ocupación ilegal de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido fue la respuesta. ¿Pero hay bases militares de los chinos en la Patagonia argentina? ¿Por qué los estancieros en la Patagonia hablan de cada vez más presencia de China en el sur argentino? ¿Y por qué una senadora diría eso? Claro, sin información. Igual no es menor esto o sea que una congresista americana amenazante es muy interesante de cómo nos ven en el mundo. Cada vez mejor. Sí, ahora hay algo que yo no entendí. ¿Nosotros seríamos intermediarios hacia un país vecino? ¿Eso es lo que yo no entendí? No, lo que negó Arguello es que nosotros estemos por fabricar aviones con China que no hay nada allí al respecto que no hay ningún convenio firmado. Lo que pasa es que cuando le pedís al gobierno que muestre los convenios que muestre los papeles que muestre no pudieron mostrar lo que se firmó con los laboratorios para traer la vacuna. No quisieron mostrar no te quieren mostrar los papeles. No, no te lo quieren mostrar es cierto eso. Estaba buscando el número de un amigo mío de Miami o Brugna que ayer me pasó el número de esta congresista para llamarlo. Salazar. Sí, bueno, ya sé pero si lo encuentro te lo paso. Bueno, estoy hablando de estos acuerdos que le están regalando a China y a Rusia las bases hace ocho años nada más. Por ahí no escucho a nadie. Hace ocho años que lo vengo denunciando y que además en caso de conflicto nuclear nos van a cagar a petardazos porque nosotros somos nexo. Mirá, hubo una guerra con Ucrania y Alberto antes que había dicho que le entregaba la soberanía a Putin. Hoy Putin es uno de los enemigos más grandes del mundo occidental. Bueno, Alberto es hijo de Putin. Claro. Ahora empiezan los globos que derriban las bases militares norteamericanas que son los globos espías y nosotros nos acercamos a China. La verdad que en política internacional no pega una el gobierno argentino. Es que no tienen política internacional. Es que ellos quieren ir por ese lado. No es que no peguen una. Para ellos está genial. Y uno a Macri le podía criticar un montón de cosas pero en política internacional cómo nos vinimos abajo tan rápido. Cómo destruimos un laburo bien hecho independientemente repito de lo que uno pueda opinar del gobierno de Macri pero la verdad es que cómo tan rápido destruís las relaciones internacionales. Muchas gracias al círculo de pilotos. Primero a Natalia Negri mi amiga que me hizo otro favor para un desde Miami para una persona y después al círculo de pilotos que nos invitó a correr las 24 horas en el autódromo voy a estar corriendo las 24 horas en el autódromo y con Feynman a correr. Así que si llegamos a los pedales correremos. Bueno, ¿qué más tenemos? Babi, la Corte vos sabés que pasó desapercibido por todo el lío de la semana entre la la sesión donde se aprobó la moratoria previsional y la apertura de sesiones ordinarias el patético discurso del presidente vos sabés que la Corte dejó firme unos fallos de segunda instancia si vos sos jubilado tenés algún litigio con el sistema previsional vas a un fuero especial que es el fuero de la seguridad social donde varios jubilados se presentaron porque les estaban deduciendo ganancias y creían que no les correspondía así que finalmente la Corte dejó firmes sentencias de segunda instancia donde o sea donde esas sentencias marcan que al jubilado no se le puede retener ganancias cosa que es absolutamente razonable ¿por qué? porque básicamente vos pagaste ganancias durante toda tu vida ¿se llama Salazar la congresista? María Salazar ahora consigo el teléfono es amiga así que bueno los jubilados no van a tener que pagar ganancias los que superen los ocho saberes mínimos los que superen tal porque en realidad lo que decía la ley era que la jubilación se asemejaba a un salario de un activo en términos de retenciones de ganancias bueno es la escuela por suerte decidieron la escuela de Cristina que no paga ganancias bueno pero perfecto pero digo más allá del caso de Cristina y de otras jubilaciones de privilegio porque Cristina no es la única hay un montón de jubilaciones de privilegio dando vuelta por ahí jubilaciones de privilegio que ya no existen más solo quedan las que están activas en el sistema digo bueno bienvenido sea que el jubilado que logra cobrar algún mango más no le retengan ganancias cuando estuvo 40 años pagando impuestos en Argentina bueno ay mira están sacando a la señora que sacamos nosotros por el tema del narco mira bueno muy bien ya por lo menos se hace público que se conozca que se conozca desde adentro es importante vamos a hacer producción en vivo a ver comunicándome no me puedo comunicar no hay señal a ver lo va a reintentar bueno ustedes decían vamos a mandar una tanda voy a ver si me comunico con la bruna que me dé el número de sal una musiquita mejor igual estamos en el rotativo casi falta un minutito mira como pone carita como que está dirigiendo ya estás linda estás linda es linda pero hoy está muy linda yo también y mañana mejor bueno escuchame una cosa que me miras Carbonell con ojo de babosa ay es que me calienta cuando cantaba la verdad que me pone como loca vamos a ver vamos a ver se hace se hace me grite yo pierdo con te porque sonó parte dite a quien dijo Carbonell que te iba a cantar una acelerada viste en que momento en que momento en que momento que tenés que te traje eh Furia en Villa Urquiza tapó la salida de un garage con su camioneta un vecino lo apuñalí perdió un riñón ah si lo vi lo vi lo vi a ver la sensación que uno tiene es que es una locura total una violencia todo se hace porque todo se puede ahí está el mundo no vengan a buscar comida porque hoy no hay comida lo único que quedan son doce medias lunas duras de Ari once te acabo de comer una si de Ari pa' Luz nunca pensé que vamos a comer lo duro que tiene Ari pa' Luz que deja Ari pa' Luz que se riega el niño nomás el mundo que tengo la típica sangre italiana que te hace cantar así que me hace cantar así no lo puedo cantar en francés ah ah para la papa se pone interesante eso y quien no que se meta la comida en el culo porque ya es tarde me tengo que ir si querés acaché mirá que el horno no está para bollos mirá que el horno no está para bollos te vamos a cagar bien a trompar no hay nada de comer no está el día para escúchame tenemos problemas con los sueldos problemas con la comida falta que nos culen escúchame una cosa que se procedió escúchame los delincuentes están en la calle y nosotros dentro de la radio los delincuentes están en la calle y nosotros pónganos una pulsera electrónica que la cargamos y comen no sé ¿piqué? ¿quién pide eso? ¿quién? ¿el pelado este? tomatela forro tomatela veniza del orden tomatela la radio está tomada somos nosotros ayer hablé con el sindicalista Gelman que además es sindicalista el gordo boludo es patrocero y dijo la radio de ustedes del pueblo ¿entendés? dijo es de ese que recibe sobre por mí te sindicalizaste rápido igual el gordo de mierda ¿a dónde me viste recibir un sobre? inútil pelotudo no vale que no vengan nunca más ¿vamos a la tanda así comemos? ay sí déjame calmar un poco ay por favor te mojaste me dice bueno ¿qué tenemos para terminar? ah te empapaste rápidamente allanaron allanaron las cárceles argentinas después de la amenaza y los 14 disparos al supermercado de la familia Messi piden el juicio político Alberto Fernández después de su presentación en el Congreso de la Nación parte de la oposición perdón ¿y qué encontraron? con los allanamientos no esto recién empieza pero permitime dudar que encuentren algo y en 14 días prepárate porque en total silencio se viene un nuevo acto de Cristina Fernández de Kirchner te digo dónde en Avellaneda vamos es uno de los panteones del retiro un día voy a ir a un acto de Cristina si ganá que te van a te van a recibir contentos lleva crema por la duda lleva la pistola de agua ya puesta la crema no vaya si no va lleva la pistola de agua bueno ¿qué tenemos? con esa sustancia ahí expert tuiteó ¿qué? José Luis expert tuiteó y dijo escárselo bala si no todos seremos rosario y Rubén el pollo sobrero viste que ahora está con otro look ¿no? le contestó y dijo hablando de narcos expert sigue preso tu amigo el que te prestaba el avión se va a complicar tus viajes ¿no? ah no ahora sos de la casta que tiene pasajes gratis se están tirando con todo ya ya a ver ¿quién más queda? ¿quién le prestaba al avión? espera era un empresario cercano a a formosa pero a ver es una chicana bastante berreta porque no hay causa judicial no no hay ninguna igual muchachos estoy viendo ahí los monitores hay chorros con con tobillera electrónica que están afanando una cara ahora yo te digo una cosa hasta antes de ayer buscábamos marcianos ahora buscamos narcos este ahora somos todos buscamos unos días más unos días más después buscamos pedófilos después volvemos a buscar a dar test después cuando no tienen nada más no tienen a dar test dar test procesar siempre es así la historia de nunca acabar ahora no estuvieron 20 años en Rosario veniendo falopas por todos lados y ahora nos damos cuenta que hay droga en Rosario que barro que terrible te moja este amor casi nada te bañé tengo un frío nos bañéamos juntos con Emil me hizo una toma de que fue eso me giro el brazo si no me sacaba el arma me quebraba la milica no tampoco te hagas ahora ponete un bañuelo verde anda hijo de puta no nos mojó quiero decir que Emil no fue él con una pistola de agua que trae Claudia estúpida anda con una pistola de agua te das cuenta nos mojó a todos yo estoy empapado entonces yo quise aplicar mis conocimientos de Jiu Jitsu entonces en un momento mira se descuida yo lo vi en las películas de James Bond el tipo le saca el arma bien estratégicamente ni se da cuenta le doblé todo el bracito quedó como una rosca como una soca le saqué la pistola y le disparé y le disparé y le disparé agua toda la del agua le descargué toda el agua que había fresca estaba el agua con el calor 40 grados afuera acá no claro además cuando en los pasillos de la radio escuchaban agua y se asustaron salieron todos corriendo no sale subirá cada rato creciendo que hay un motín que se tancana o sea que lo espera lo espera el motín y cuando vos es un chiste entre nosotros se meten todos de nuevo para adentro porque viste que hay un pasillo que es terrible le parece devoto cuando pasamos se asoman todos del pasillo amarillo porque están todos vienen de la vieja radio Rivadavia todos empleados de la vieja radio Rivadavia de hecho debe haber alguno en Arenales que nos olvidamos de traerlo hay que traerlo o sea que hay algunos que hacen estandes de que pusieron la torre en la radio y han envejecido acá adentro y vienen a ser como empleados municipales entonces no tienen ni idea de nada viste y cuando escuchan gritos se asoman así ¿qué pasó? ruidos claro uno le dice al otro escuché ruidos en el pasillo porque no están acostumbrados a escuchar radio están encerrados acá adentro desde que pusieron los primeros bulones bueno así que quédense tranquilos estamos haciendo radio viva radio feliz que no nos estábamos matando no nos estábamos matando estábamos todos contentos porque somos compañeros y fetejamos había media luna acá que dijo Ari Paluch gracias si dijo coma adelante que se ponga más dura así que nos estamos comiendo media luna y un rato van a hacer una piedra este bueno llegó que Claudia esta que chica pícara que es hay que devolver la armita a Claudia si te vamos a dar la pistola Claudia yo no se porque pero me sigue cayendo agua que tengo el pelo empapado y te empapé te metí agua hasta por donde podía por el guardabarro te viste y por conozania porque me mojaste y bueno lo merecía dejate de joder me rompiste el timper no al mundo bueno pero no llame bueno pero ahora siempre quise bañarme con Emil nos pasó y en los pasillos de la radio y salieron adentro me dijeron que está pasando acá poneme claro poneme el eco poneme el 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 no tenemos tampoco eso no pero no hay ruido soledad a a reverberancia poneme reverber dice espera a ver a ver si tiene dame dos segundos como cuando entra a su lugar y no hay nadie viste el eco los pajaritos por el amor de Dios medio lenta esta radio hermano dale que viene Cristina nos quedamos sin carbón nos quedamos sin carbón en la computadora la máquina de escribir se trabo se lo juntaron los tipos la oliveta y se trabo ojo que si usted cuando le mandamos una carta que gano algo dice rabababia está firmado por la rea desde otra época porque no saltó la i está en la reverberancia o no para que se quiere morir Claudia se quiere morir no tiene idea nunca le pidieron eso hola hola no anda la cámara de espectro tampoco no importa podríamos cerrar acá y si ponemos Maxigiosco me di cuenta que la gente de colegiales no tiene a mano verdulería todo en un mismo lugar yo creo que viste es muy barrio imagínate Maxigiosco Rivadavia atendido por atendido por su dueño Figo le hace la carnicería el cochimarro la verdulería la sandía se la quiere calada y nosotros hacer todo lo que son productos de limpieza todo lo que cueste en el negocio es mejor que esto se hubieran cortando los fiambres se hubieran cortando los fiambres le digo que es crudo cuando me pidió de crudo hola hola cuando me pidió de crudo bueno así que eso es lo que tenemos ahí está radio de mierda pero usted la escucha igual porque nos quiere que va a ser igual estúpida sigue buscando la veo que sigue buscando hasta último minuto mi amor no hay nada fíjate que la pantalla de la computadora es un papel pegado es blanco y negro es blanco y negro escúchame todavía tienen el tamagogy como novedad nos comunicamos con viper acá nos comunicamos con viper como los médicos hace 30 años si operadora y yo quería hablar con una senadora de estados unidos no podemos hablar con un concejal de navatar así yo no puedo trabajar más tenemos reverberancia electricidad eso es lo que nos está pasando hay una chispa un chiporro fue real salgan corriendo es de verdad fuego 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 bueno nos vamos a ir ya está tendría que haber entrado Cristina Pérez no entró así que no viene claro no viene está en Mendoza no viene está en Mendoza claro te quedás vos sacado qué podemos hacer bueno entonces te dejo ahora y me voy porque me tengo que ir aprovecha es bien ya está todo dicho no en el contacto encontraste el efecto no mira vendemos el pase no me llevo los angustios hoy no está Cristina Pérez se fue a hacer la visita sanitaria así pero vamos a estar a dormir porque se fue a ver el novio a Mendoza es lo que hay que va a ser tampoco puede presoner mucha chica la canasta está grande qué ah llegó la canasta no 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 se lo dejo a ustedes ¿qué sigue acá en el programa? vos yo está el doctor Sin que debió haber entrado todavía no lo hizo y Maru Capello nos acompañó que se apure somos rotativos el día que se cure el COVID ya no sé de qué va a hablar y los míos están abajo ah ¿de qué son? de gratis bueno tenemos que no sé de qué son estoy comiendo esperá ahora ¿qué te va a salvar con todo eso? no hay pase no hay pase no bueno pará pasamos uno de tomate tomate esperame yo estoy a dieta yo lo quiero tocar podrían mandar de pan negro ¿no? comete esto que son tianitos son tianitos agarrados juntos no me habrá guardado lo de berenjena ¿no? mmm qué rico eso no cómanselo ustedes si el minas siempre me guardo de berenjena bueno me como uno más igual comiste la media luna de la luna y podés comer eso tranquilamente tranquilo ¿de qué te toco? tomate los mejores sanguchetas de tomate se te pegan son los velorios de sucote mmm pero tienen la tapita de arriba un poco más seca no la que me gusta es la vieja de la noche algunos no se los comen y los tocan después de haber besado el fiame mejor de fiame me voy ahí el olorcito están buenos ¿de dónde son? no sé la canasta de Juan muy bueno maravilloso con el gobierno de Cristina y Alberto hay que comer por radio para que la gente se entere como era más rica chao hasta mañana hasta el luna